Hoy en Montevideo se instala este diálogo convocado por México y Uruguay para encontrar una salida a la situación en Venezuela. Son ocho de los países europeos y cinco latinoamericanos que están participando en esta búsqueda por la paz. Vamos a establecer contacto telefónico con nuestro colega Pablo Siris desde Montevideo, desde donde se está llevando a cabo esta importante cumbre. Pablo, buenos días. Diego Montaño los saluda desde los estudios de Aviala Televisión en La Paz. Muy buenos días, Diego. Muy buenos días también para todas las usuarias y usuarios de Aviala TV y para todo el Estado Plurinacional de Bolivia. Aquí en Montevideo ya están llegando las delegaciones que participaron en este mecanismo de Montevideo, o como ha sido designado, para intentar lograr en Venezuela un diálogo que permita alcanzar una solución pacífica y democrática a la situación que está planteada en Venezuela. Te comento, Diego, porque además ha sido fuertemente invisibilizado por los medios de comunicación y particularmente por las agencias internacionales de noticias, que el día de ayer se incorporó a este mecanismo de Montevideo y Caricom en pleno. De manera tal que el documento en el que se realiza la propuesta para instalar este mecanismo de Montevideo está suscrito por México, Uruguay y el Caricom en su conjunto. Es muy importante esto porque el Caricom, que es la comunidad de Estados del Caribe, tiene un gran peso geopolítico al estar ubicado frente a las costas de Venezuela y tiene también una gran importancia en la medida en que de ese mecanismo participan una importante cantidad de Estados de los que integran la organización de Estados americanos. Ese es el motivo por el cual el Caricom hace tan solo unos días atrás le reclamó al secretario general Luis Almagro que no hablara por toda la OEA, que no hablara por el conjunto de los países de la organización, ya que el Caricom no solo no estaba de acuerdo con la postura intervencionista de la OEA, sino que además contribuía o buscaba participar este mecanismo propuesto por Uruguay y México para poder lograr una solución pacífica a la situación que aquí está planteada. Te comento por otro lado que además de los países europeos y latinoamericanos que participan de esta instancia, participa también Federica Mogherín, que es la representante de Relaciones Exteriores y Seguridad de la Unión Europea, que representa al conjunto de la Unión Europea, que también estaría dispuesta a participar de un mecanismo de estas características. De manera tal que está todo el mundo expectante ante esta situación que aquí se plantea. En Montevideo, el centro de la ciudad, la Plaza Independencia, que es normalmente un lugar de gran tránsito de turistas y oficinistas, ya que es el ámbito que une la zona bancaria de la ciudad, la zona financiera, con el área más comercial de la ciudad, con el centro de Montevideo, está fuertemente vallado para impedir cualquier tipo de situación violenta y con un despliegue de seguridad que es ciertamente inusitado en un país como Uruguay, normalmente muy tranquilo, ¿verdad? Para hoy en la noche, a las 7 de la noche, se prevén dos movilizaciones, una convocada por un grupo de venezolanos en Uruguay que se opone al diálogo y aspira o reclama una intervención militar en Venezuela y que estaría, por tanto, en contra de esta propuesta de diálogo pacífico que plantea el mecanismo de Montevideo, y por otro lado, una movilización que está convocada por el PIT-CNT, la central sindical única del Uruguay, con el apoyo de las principales organizaciones sociales del país y de una gran cantidad de fuerzas políticas, fundamentalmente de izquierda, en respaldo a la posición adoptada por el gobierno uruguayo y en respaldo también a que la situación en Venezuela se solucione en paz, en democracia, sin injerencia externa, sin violación a la soberanía del país. Claro, Pablo, y qué diferente realmente la postura de México y Uruguay respecto a otros países de la comunidad internacional y también de la región que lo que promueven es más bien un tipo de golpe de Estado, alguien que no recibió ni un solo voto para ser presidente de Venezuela se autoproclama presidente y de repente, en una seguidilla, los gobiernos que siguen a Donald Trump y sus políticas empiezan a reconocer a un presidente ilegítimo y bueno, lo que plantea más bien este mecanismo de Montevideo es buscar un sistema de diálogo sin condicionamientos y lo que buscar es la paz y que se restablezca y que permanezca la democracia y el sistema democrático en Venezuela. Efectivamente, un gran riesgo que se corre con esta situación planteada hoy en Venezuela, perdón, a instancias de los gobiernos de Estados Unidos y de los gobiernos del Grupo de Lima con el pérfido apoyo de Luis Almagro es la ideologización de las relaciones internacionales una situación inusitada, prácticamente sin precedentes en la historia del país de perdón, en la historia del planeta donde un grupo de países por consideraciones meramente ideológicas pretenden desconocer el sistema de gobierno vigente en otro país. Las relaciones internacionales parten de la base de la igualdad jurídica de los estados y de la coexistencia entre distintos sistemas religiosos, políticos, sociales, económicos que son perfectamente aceptados en la organización de las Naciones Unidas y en otros organismos internacionales que lo que aspiran es precisamente que las diferencias entre los estados e internamente en los estados se resuelvan pacíficamente y no a través de la violencia. Es, como te decía, es un precedente muy peligroso que especialmente Estados Unidos y países aliados a Estados Unidos por su signo ideológico terminen desconociendo a un gobierno de un tercer país e incluso poniendo, colocando, reconociendo, dándole legitimidad a un personaje que, como tú señalabas, no tuvo, no es que tuvo pocos votos no tuvo ningún voto en una elección presidencial. Pablo, ¿qué delegaciones ya han arribado hasta este lugar del encuentro en Montevideo y para qué hora se tiene previsto el inicio de esta importante cumbre? De hecho, la reunión está prevista que inicie en aproximadamente 10 minutos a las 11.30 nosotros, para poder hacer este contacto, nos alejamos de la zona de seguridad por la que están transitando las delegaciones que solamente cruzan la Plaza Independencia para llegar desde el Hotel Victoria Plaza un antiguo y emblemático hotel que está ubicado justo enfrente de la sede de la Presidencia de la República y vemos a las delegaciones que van, como les decía, cruzando simplemente la plaza pasando del hotel a la Torre Ejecutiva al edificio de la Presidencia en este momento no te sabría decir porque, como les decía, nos alejamos de la zona cuáles delegaciones ya llegaron y cuáles faltan aún por arribar sin embargo, a lo largo del tiempo que hemos estado hablando vemos sí un fluido tránsito de delegaciones precedidas por los sedecanes de la Cancillería Uruguaya que están guiando a los diplomáticos hacia la sede del Poder Ejecutivo de la reunión participarán no sólo cancilleres sino el propio presidente de la República Oriental de Uruguay el doctor Tavaro Vázquez quien ha asumido fuertemente esta posición de no injerencia y de neutralidad que es lo que corresponde en los estados para asumir la situación de terceros países esa posición que México también ha tenido históricamente rota solamente durante algunos gobiernos particularmente de derecha como el de Salinas de Gortari y últimamente el de Enrique Peña Nieto México tiene incluso en su constitución plasmado el principio de no injerencia en los asuntos internos de terceros países y esa postura que el doctor Vázquez y el gobierno uruguayo y así como el gobierno mexicano han adoptado bueno, es particularmente destacada por todos los participantes de esta reunión como les decía, es muy importante la presencia del CARICOM el CARICOM reúne a 12 de los 35 estados que componen la OEA así que son sin duda un gran peso en ese organismo y la postura que el CARICOM vaya a tomar como bloque seguramente inclinará la balanza hacia un lado o hacia el otro en esa organización Muchas gracias Pablo por este contacto desde Montevideo con Aviala Televisión hasta una siguiente oportunidad Fuerte abrazo, siempre a la orden y reitero el saludo para ustedes para Aviala TV y por supuesto para todos los usuarios y usuarias del Estado Plurinacional de Bolivia Muchas gracias, estuvo junto a nosotros el periodista uruguayo Pablo Siris desde Montevideo en contacto telefónico hablando respecto a este inicio el mecanismo de Montevideo que lo que busca es lograr una salida pacífica a la situación en Venezuela